¡Hola, hola chicos go! Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Vane y hoy día de hoy les compartiré un nuevo video tutorial pintándome una figura en mi carita. ¿Quieren verlo? Les invito a quedarse hasta el final de este grandioso video. Así que, uno, dos, tres, ¡comenzamos! Hola Jenny, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Chicos, les presento a mi amiga Jenny, quien es la propietaria de Warme's Studio. Ella es la persona que va a pintarme la carita. Jenny, ¿qué te parece si empezamos? Sí, con mucho gusto. ¿Y cuáles son los materiales que vamos a utilizar para hacerme la figura? Para empezar necesitamos una pintura hipoalergénica que sea adecuada para la piel de niños, una crema o agua hidratante, pinceles adecuados para la pintura, pañitos húmedos y un poco de agua. ¡Genial! Entonces, manos a la hora chicos. ¿Y cuál es el primer paso amiga Jenny? Ya, lo que primero vamos a hacer es elegir el diseño y después vamos a hacer un diseño previo en el rostro para guiarnos y así empezar a pintar. ¡Ahora sí chicos, empecemos! ¡Ahora sí chicos! ¡Ahora sí chicos! Bueno, lo que acabamos de hacer es un trazo del diseño que vamos a realizar, pero hay que tener en cuenta que esto no va a quedar así, sino que es una guía para el diseño que vamos a empezar a hacer. ¡Se ve súper divert! ¿Qué tipo de pintura es esta? Esta pintura es una pintura especial, es especial en pintacaritas, es hipoalergénica, esto no te va a causar ninguna alergia y te protege la piel, te puede sacar fácilmente lavándote la carita o con un pañito húmedo. ¡Wow! ¡Súper! Seguro que queda hermosa. Sí, claro que sí. Jenny, ¿cuánto tiempo se tarda aproximadamente en hacer una carita pintada? Por lo general me demoro de 10 a 20 minutos, pero en este caso por la complejidad del diseño me voy a demorar una media horita o a 40 minutos. Interutil. 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 ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahorita lo que estamos haciendo es ir difuminando y combinando los colores, ya que los colores del diseño no los tenemos, pero podemos ir mezclando, combinándolos, eso es lo que estamos haciendo. Por ejemplo, ahorita el azul le vamos a rebajar el tono a un celeste, mezclándole con el blanco y así el resto de colores que ustedes están viendo. ¡Suscríbete al canal! Ahora, ¿en qué parte de diseño nos encontramos, Jenny? Bueno, ahorita estamos dándole un poco de volumen o de textura, se podría decir, para que no quede muy simple como un dibujo normal, sino que parezca un poco más real. Jenny, ¿hace cuánto tiempo trabaja haciendo estas obras de arte? Trabajo ya unos tres años y hace un año que me especialicé, me gradué en esto. ¡La felicito! ¡Hace usted un trabajo hermosísimo! Muchas gracias. Chicos, cuéntenme en los comentarios si a ustedes también les gustan las caritas pintadas tanto como a mí. Bueno, ahorita le acabamos de aplicar una base o un fondo, se podría decir, y con esponjita lo que vamos a hacer es ir difuminando la división entre colores para que se compacten y tenga un acabado muy bonito. ¿Qué tal chicos? ¿A que estoy todo un unicornio? Ahora, ¿en qué parte del proceso nos encontramos? Bueno, ahorita vamos a agregarle un poco de detalles al fondo y vamos a proceder a hacer las florcitas que vimos en el diseño. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, lo que ahorita vamos a hacer es colocar color. Como ustedes ven, hicimos una base en blanco porque los colores que teníamos en el diseño no los tenemos en la pintura que es para pintacaritas, pero las sombras también son adecuadas para el rostro, así que nos podemos apoyar con una paleta de sombras. En este momento vamos a empezar a delinear el diseño, así que tienes que quedarte como una estatua. Ok, entonces me quedaré así. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ya hemos finalizado. Gracias Jenny. ¿Qué les parece amigos? A mí me encanta muchísimo mi unicornio. Los colores y el diseño son increíbles. Por cierto amiga Jenny, ¿qué le parece si hacemos una invitación para que las personas visiten y conozcan Warme's Estudio de Belleza? Quisiera enviar un saludo a todas las personas que están viendo este video, agradecer a Vane Go por la visita en nuestras instalaciones y también invitar a todos ustedes que conozcan Warme's Estudio. Ofrecemos varios servicios de estética, especialmente en maquillaje profesional y caritas pintadas como ustedes pudieron ver. Nuestras instalaciones están ubicadas en las calles Flores y Ortega junto al supermercado La Feria. Ya saben chicos, si desean consentirse como yo, comuníquense con mi amiga Jen, que Warme's Estudio está padrísimo. Así finalizamos este increíble tutorial. Espero les haya gustado muchísimo. Y si es la primera vez que me miras en pantalla, te invito a suscribirte a mi canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis nuevos videos. ¡Chao chicas supergoes!